Anahuac es el nombre de este maravilloso lugar que está en Atmolonga, un poquito más abajo del manantial de Atmolonga entre Atmolonga y la Atmolonga chiquita que se le conoce y bueno aquí observamos este agüegüete, maravilloso agüegüete y bueno este lugar queremos aprovecharlo para efecto de compartirlo con la gente principalmente los hermanos Calpulis de la Ciudad de México Tenochtitlán que estamos invitándolos para efecto de que nos acompañen el próximo 1 de mayo para efecto de hacer una ceremonia en el manantial de Atmolonga chiquita y bueno aprovechar la visita para efecto de disfrutar un refrescante baño en esta poza del Anahuac sobre el cauce del río un poquito más abajo del manantial de Atmolonga ubicado en territorio comunal de Coatepec Guerrero la tierra de la abuela de Cuauhtémoc a Nahuac esta poza preciosa se encuentra frente a el cerro Osomatli que tiene una formación rocosa como cara de mono, de gorila y bueno esta es una poza muy bonita que está bajo estos agüegüetes y bueno observamos el agua este precioso amate este es un lugar que queremos presentar queremos difundir queremos compartir con la gente mostrándoles esta belleza natural del en el río un poquito abajo de Atmolonga hacia allá tenemos la otra Atmolonga la Atmolonga chiquita pero este lugar es muy adecuado para efecto de hacer un sitio de descanso justamente en el río abajito de Atmolonga ubicado en territorio comunal de Cuatepec Guerrero la tierra de la abuela de Cuauhtémoc Atmolonga chiquita la Atmolonga chiquita es así como se conoce este lugar que se encuentra en territorio comunal de Cuatepec y bueno observamos como el agua brota clara cristalina la Atmolonga chiquita y bueno aquí hay una especie como de estalactita es una formación rocosa la Atmolonga en territorio comunal de Cuatepec Guerrero la tierra de la abuela de Cuauhtémoc si en la vida existe el paraíso de Tlalocan sin duda alguna se encuentra aquí en Atmolonga vamos a iniciar un recorrido para efecto de mostrar el camino que conduce de Atmolonga hacia Tonalapa del río Cuauhtémoc en el puente de piedra entonces iniciamos precisamente bajo la sombra de este frondoso Aguashi y este maravilloso Amate en esta parte de arriba tenemos una gran cantidad de vestigios arqueológicos pinturas en petro grabados Atmolonga vocablo náhuatl que significa agua en movimiento esta es la alberca principal este es el acceso para subir al sitio donde está el peñasco donde están los grabados bajo en petro grabado en la piedra y bueno esta es la alberca principal y aquí aquí tenemos el canal que vamos a utilizar como referencia para efecto de llegar hasta la poza larga en territorio comunal de Coatepec la peña de Oso Matlin este lugar se encuentra justamente en frente de donde está esta reja aquí viene el canalito de agua y desde luego aquí vale la pena descansar en estos frondosos árboles de Aguehuete al fondo Coatepec y bueno estos enormes árboles de Aguashi producen un fruto aquí es la reja que tomamos como referencia para efecto de ir ilustrando el camino de Admolonga a Tonalapa del río Cuauhtémoc como referencia vamos a tomar este árbol de mango no si mango que tiene este la rama justamente sobre el canal para efecto de ubicar el camino hacia abajo vamos a encontrar la poza azul la poza larga que estamos tratando de rescatar y de difundir Coatepec Guerrero la tierra de la abuela de Cuauhtémoc es la comunidad que se encuentra en la gráfica y bueno desde este lugar queremos mostrarles la famosa poza azul azul en el río un poquito abajo camino abajo de Admolonga hacia Tonalapa del río Cuauhtémoc los maravillosos agoguetes y bueno observamos la gente bañándose en esta poza famosa poza azul que se ubica cerquita del poblado conocido como el rincón allá por acá vemos la carretera que conduce hacia Admolonga ubicado en territorio comunal de Coatepec y bueno aquí podemos observar este maravilloso sitio donde tenemos una abundante población de cactus y bueno esta es la otra reja que marca el inicio hacia Admolonga ubicado en territorio comunal de Coatepec Guerrero la tierra de la abuela de Cuauhtémoc esta reja es pues relativamente reciente anteriormente hace muchos años este lugar era un terreno mostrenco no este había todavía el cercado sin embargo hoy en día ya tenemos una plantación de mangos ahí va el camino que conduce hacia Admolonga y bueno aquí aquí precisamente es el lugar que se conoce como las pozas azules en el poblado del rincón mucha gente ya visita estos lugares este un poquito más arriba siguen también más este espacios de balneario la alberca el agua muy fresca este y bueno aquí es el apantle vamos a llegar hasta el poblado del rincón estamos en el poblado del rincón de hecho ahí ahí vemos el camino ya actualmente está pavimentado y este lugar pues es como la cancha municipal la iglesia y hasta este lugar llega uno en vehículo ya de aquí de aquí viene este esta esta brecha que te conduce hacia Ad Molonga y bueno estamos hablando de un recorrido de unos 15 20 minutos aproximadamente entonces este poblado es el rincón y esta es la vereda que nos lleva hasta el puente de piedra en Tonalapa del río Cuauhtémoc el rincón poza azul esta es la vereda este aguagüete marca el inicio de la vereda hacia el poblado que se conoce como el rincón bueno esta es la antes era la calle principal de la comunidad de Tonalapa del río Cuauhtémoc ahora se puede pasar solamente a pie o en moto en esta en este puente el puente de piedra aquí tenemos Tlacuitlapa Cuauhtémoc y bueno este es el lugar a donde llega la carretera que lleva por nombre Atmolonga hacia Tonalapa del río Cuauhtémoc Cuauhtémoc Gracias.